Hablar de una mujer es cosa de cobardes Y tú debiste ser un pobre huérfano Pues veo, veo que no tienes madre Las cosas que se hacen arriba de una cama Son cosas para dos, no más de dos Y veo que a ti te gusta ser alarde Aguántate no más, si lo que digo te arde Hoy le andas contando a tu grupo de amigos Mis intimidades, hijo de Qué poca la tuya, ponerte a ser rulla Que no se te olvide que también Yo también puedo hablar, yo también puedo hablar Yo no ando diciendo que en plena tormenta Tú ya no parás o así, además Que como el perico te quedas dormido Antes de empezar Hablar de una mujer es cosa de cobardes Y tú debiste ser un pobre huérfano Pues veo, veo que no tienes madre Las cosas que se hacen arriba de una cama Son cosas para dos, no más de dos Y veo que a ti te gusta ser alarde Aguántate no más, si lo que digo te arde Hoy le andas contando a tu grupo de amigos Mis intimidades, hijo de Qué poca la tuya, ponerte a ser rulla Que no se te olvide que también Yo también puedo hablar, yo también puedo hablar Yo no ando diciendo que en plena tormenta Tú ya no parás o así, además Que como el perico te quedas dormido Antes de empezar Muy bien, aquí estamos Paquita Y a mí, denle un beso ahí a la abuela Qué bonito ha salido en este momento Con el motivo, don Paquita está en el barrio Gracias, don Francisco ¿A alguien tiene preguntas? Hay algo que la siente Quiera saber desde Paquita Don Francisco, lo que sí es Son muchos comentarios